Oh, I need to fart, I need to fart dude, oh, 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 I think, dude, I think I shit myself, oh, Hola, ¿cómo están? Bienvenidos después de mucho tiempo a otra edición de Cringe, esa sección de videos que hago donde les hago sentir incomodidad, porque lo que hago es mostrarles videos donde hay gente que lo que hace es hacer cosas que te incomodan y te hacen sentir una incomodidad por esa persona, lo cual se lo llama Cringe, Cringe significa vergüenza ajena, y hoy vamos a ver muchas. ¿Qué versiones hice? Hice la versión de Minecon, Chicas Gamers, Escuela, Convenciones de Anime, no puedo mover bien los dedos, soy deforme. ¿Y hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver la versión de Twitch. Esta versión es una versión que me gusta mucho, porque se trata de Twitch. Como muchos de ustedes sabrán, Twitch tiene muchas cosas graciosas. Con esto de los clips y los sports, esos eventos de videojuegos que se hacen en vivo, suelen pasar cosas muy graciosas y muchas veces ajenamente incómodas. Así que vamos a empezar por el primero. Empezamos fuerte, empezamos fuerte. Acá están en un torneo de CSGO en vivo, en Twitch, y lo que sucede en el público, en la tribuna, no te va a gustar. Va a ser un poco ajenamente incómodo. ¡Auch! ¡Auch! Les dije que íbamos a empezar fuerte. Lo peor es como la chica lo esquiva y el tipo sigue atacando con su beso. Tipo como... ¡Me salen, me salen, me salen! Pero lo peor es la cara que se le queda en el final. Así como... ¡Mierda! ¡Me quiero morir! Acá una streamer que estaba en directo en una fiesta, supongo, y un tipo de repente se le empieza a poner un poco cachondito, ¿no? ¿Entendés que no quiere? Este es un stream de Ice Poseidon. Es un streamer que está un poco loco y streamea todo lo que hace en la calle. El tipo se va de fiesta y lo streamea, el tipo se va a cagar y lo streamea. Les recomiendo mucho ver sus streams. Les juro que cada vez que entro a un stream de él, apenas entro a algo super random que está pasando. Es como cuando jugás VRChat, que apenas entras ves muchas cosas locas, como en mi último video. Bueno, lo mismo, pero en la vida real. Por ejemplo, el otro día entré y el tipo estaba tirándose mayonesa y un montón de cosas raras en el cuerpo en el medio de la calle. Bueno, da igual. Acá estaba en un local de una tienda de ropa y empieza a coquetear con una chica, pero pasa algo inesperado. Ok, bueno, yo soy de California. Estoy aquí visitando a mis padres por el día de hoy. Y no tengo nadie que caminar con, así que si estás tratando de caminar, hagámoslo. No sé de eso. Ok, voy a ver cómo es. ¿Cuántos años estás? 16. ¡Wow! ¡Wow! ¿En serio? ¡Wow! No, no, no creo ni de eso. ¿Estás en la mamá? ¡Oh, mierda! ¡Oh, me apoya! ¿Estás tratando de caminar? ¡No! Ok, perdón, ahora me siento raro. Ok, nos vemos luego. Voy a salir de la casa. Me encanta cómo se aleja cuando dice que tiene 16 años, como tipo... ¡Oh! La verdad es que no tiene cara de tener 16 años. Está un poco destruida, ¿no? Ok, esto siguiente es muy raro. No entiendo nada, la verdad. Creo que este streamer es otro de esos streamers que se streamean en la calle también. Y no sé dónde carajo está ahora mismo y no sé qué es lo que está pasando acá. Si alguno de ustedes vio el directo original, por favor que me lo digan en los comentarios. Pero es algo que ocurre que es un poco incómodo, demasiado. No estoy muy bien en el barrio. ¡Mira esto! ¡Oh, Dios mío! ¡No estoy... La chica le pide cerveza. No sé qué es eso. Parece un asilo. Pero en Japón. Y hay una chica que está cantando encima ahí. Y un tipo mirando y otra ahí sentada. ¡Es todo muy raro! Es como Beer Chat también. Este es un streamer que estaba haciendo un stream borracho. Y la cosa se pone incómoda porque entra la madre de repente. No pregunte por qué tiene eso blanco en la boca. Está re duro el gordo. No te caigas, no. ¡Eh! Se cayó. Ahí entra la madre. ¿Qué hace con su vida, no? Tome con responsabilidad, por favor. Acá hay un streamer que se va a una especie de biblioteca, creo yo. Y se le ocurre la maravillosa idea de streamer ahí. Pero el señor, ese señor de al lado con la remera de color salmón, le dice que lo saque porque lo está mostrando en la cámara. Ahí se da cuenta de que está saliendo. Pero acá viene la magia, la magia de Twitch. Lo mejor es cuando vienen las voces de las donaciones. Como ustedes saben, siempre en Twitch hay mensajes de voz. De esos que son de loquendo. Cuando una persona te dona, suena eso. Y acá empiezan a sonar los mensajes de voz. Y el tipo no se dio cuenta de que había conectado mal los auriculares. Entonces, como es de esperarse, un troll, un trolazo, pone un mensaje de voz diciendo que conoció a un travesti en Tailandia. Incluso insultan al viejo de al lado. Esa es la magia de Twitch. Oh sí, la magia de Twitch, señores. Como muchos de ustedes saben, En Twitch se pueden poner mensajes de voz cuando te hacen una donación. Pero hay otras cosas que se pueden poner. Como por ejemplo, audios. ¿Se acuerdan de la troleada que les hice en un video anterior con el sonido ese de los gritos porno? Les quiero mostrar una cosa muy graciosa. Si tienen audífonos como yo tengo ahora mismo, tienen que sacárselos. Muchos de ustedes me dijeron que la pasaron mal con sus papis. Y personas que estaban cerca de ustedes mientras veían ese video. Porque de repente escuchaban ese ruido porno y pensaban que se estaban sacudiendo la nutria. Incluso hay uno que me dijo que le dieron con el cinto o con una chancla o algo así. No pensé que eso se había ido demasiado lejos. Bueno, esto es igual. Pobre. Solo imagínense que estás en un colectivo y de repente empieza a sonar ese sonido de porno con todo. Qué vergüenza, por Dios. Perdónenme, ¿ok? Una de las cosas que más cringe me da siempre es cuando veo a un tipo exponiéndose ante sus cámaras. Y de repente viene su mamá o su papá o cualquier miembro de su familia a cagarlo a pedo. A retarlo o a decirle... ¡Vago de mierda, Rli, limpia los platos! No, no, la primera vez que tenía el helmedo 3, también. Sí, mira a la izquierda. Ahí está el papi y la madre creo que son los padres. Por supuesto, hoy es jueves. No tengo que trabajar hoy. Ay, me encantan estos sábados de flojera. ¿Es miércoles o mero? ¡Oh! ¡No hay trabajo! Como ustedes saben, cuando uno está en vivo exponiéndose a la gente, corres riesgo de que te puedan pasar cosas malas, ¿no? Cosas que den vergüenza y que te puedan dejar un poco mal. Por eso hay que cuidarse de lo que uno hace en ese momento. Pero a esta persona... Bueno, este no se cuida un carajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Ahí tienen. Sé que yo me tiro eructos en los videos, pero... Es diferente a un pedo, ¿ok? Acá está en un evento también de Exports. Y esta es otra cosa que también suele pasar en los directos de Twitch en eventos. En especial en los eventos estos de Exports. Este creo que es el anfitión, el que estaba comentando en ese momento, ¿no? Y parece que lo que quería es darle ánimos a la gente, ¿no? Para que hagan ruido. Para que aplaudan un poco o hagan algo. Para meterles hype. Pero bueno, ya saben lo que va a pasar. Me encanta el tipo del medio ese que no sabía qué hacer, si levantar las manos o no. Y empieza a aplaudir todo como... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira un poco de ruido! No sé por qué hago mierda en el stream. No... No sé por qué. Es solo... Es solo que se pasa. Es solo... Sin palabras. Ok, este es un poco ya de otro nivel. Ya vimos a un tipo que se acaba de tirar un pedo, ¿no? Bueno, es un poco de aire eso, nada más. Y acá ya tenemos otro nivel ya. Una persona que ya en vez de tirar un pedo ya saca algo más orgánico, ¿no? Más sólido. Este es Ice Poseidon. Y está con su amigo, otro amigo que le falta un par de tornillos. ¡Oh! ¡F***! ¡Scoff! Eso te da otra excusa no de streamar un día. No, eso significa que hay que despertar muy rápido y obtener datos de mi stream. ¡Parece que quiere el baño! Yo dije que va a despertar muy rápido. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Si es así, denle a Me Gusta para indicármelo. Por favor, que eso no les cuesta nada. Hace un click. Si no estás suscrito, suscríbanse. Y denle a la campanita. Si quieren que YouTube les diga ¡Eh, mirá! ¡Crickrin subió un video! Aunque a veces en vez de eso dicen ¡Eh! ¡Crickrin subió un video! Pero no se lo voy a mostrar a los suscriptores porque me sale el ogit. Y bueno, yo creo que voy a hacer bastante videos de versión de Twitch porque Twitch tiene un montón para ofrecer sobre eso. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!